Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, en esta ocasión te voy a enseñar a instalar el ambiente de escritorio Cinnamon el cual es un proyecto que esta basado en GenomeShell y es desarrollado por los integrantes de Linux Mint bien, en cuanto al diseño de Cinnamon, vemos que nos pone en la parte de abajo una barra que podemos llamarle barra de tareas como se le conoce en Windows y es muy similar en cuanto a la organización a la barra de tareas de Windows XP acá tenemos un botón el cual nos abre el menú, de este lado tenemos el botón para apagar la computadora acá tenemos el botón para cerrar sesión y este para bloquear la pantalla estos iconos son de los programas favoritos y podemos personalizarlo si queremos agregar acá algún programa, por ejemplo un programa de gráficos como puede ser el LibreOffice Draw, le damos clic derecho y le damos un clic acá en añadir a favoritos y ya está acá entre los programas favoritos si lo queremos quitar, buscamos el programa, le damos clic derecho y quitar de favoritos también lo podemos añadir a este panel de la siguiente manera, seleccionamos el programa, clic derecho, añadir al panel si queremos crear un acceso directo o lanzador en el escritorio de algún programa seleccionamos el programa, le damos clic derecho y le decimos que lo añada al escritorio ya tenemos acá este acceso directo o lanzador estas applets que pueden observar acá en la parte inferior a la derecha la podemos personalizar igual, para eso hay que abrir el menú teclear la palabra Cinnamon o las primeras letras seleccionar acá Cinnamon Settings ir a la sección de applets tildar o destildar las opciones que tú quieras que se muestren en la sección de applets también puedes agregar nuevas applets como el que te muestre el clima de tu ciudad y es cuestión de que tú vayas personalizando tu ambiente de escritorio a tu gusto acá puedes agregarle efectos a las ventanas es decir que cuando las cierres, cuando las minimices o las restaures tengan algún efecto como pueden observar a continuación también pueden instalar temas personalizar el calendario entre muchas otras opciones es cuestión de que ustedes vayan revisando todas las opciones que puedan configurar acá y personalizarla a su gusto ahora para instalarlo lo vamos a hacer de la siguiente manera para instalar Cinnamon en Fedora 18 hay que abrir la terminal y loguearse como superusario con el comando SU después hay que ingresar el siguiente comando YUM install cinnamon ingresar la letra S y presionar ENTER listo, ya tenemos instalado Cinnamon en nuestra computadora ahora nos queda cerrar esta ventana y cerrar sesión para poder iniciar con nuestro ambiente de escritorio para iniciar con el ambiente de escritorio Cinnamon seleccionamos nuestro usuario en la parte de abajo aparece una opción que se llama sesión hacemos un clic allí seleccionamos Cinnamon ingresamos la contraseña del usuario e ingresamos y en eso es todo en este tutorial espero que les sea de utilidad se pueden suscribir, comentar y darle like al video y darle like al video